Bueno, ya llegamos a la entrada a Bahía Concha, es el punto de registro de parques nacionales. Aquí no se paga entrada por persona, sino únicamente lo que es el seguro que ellos cobran, que son 5 mil pesos, y el parqueo del vehículo como tal, el uso del espacio por el parqueo del vehículo, y para poder hacer el ingreso, se hace caminando, que son como 15 minutos, me dicen que caminando hacia la playa.